Jornada de cuartos de final en el Campeonato de Madrid Match Play Juvenil que se disputa hasta el jueves en el recorrido sur de la Real Sociedad y Pica Española Club de Campo. Esta vez han sido 8 jugadores por categoría los que se disputaron el paso previo antes de alzar el trofeo de campeón de la modalidad. Entre las cadetes las que buscarán su pase a la final serán Ana Dieguez que se enfrentará a Ana Simón después de que se impusieran a Natalia Asensio y a Raluca Aceña respectivamente. La otra semifinal la conforman Cristina de Diego que se la jugará con María Cotero después de que se librasen de Clara Moyano y Carlota Bachiller. Entre los cadetes masculinos son Sergio Parriego y Manuel García de Paredes los que saldrán por el primer puesto de finalistas, mientras que Jaime de Cascante e Ignacio López lo intentarán con el otro lugar en la final. En el infantil masculino la primera semifinal la forman Jaime Malabert e Ignacio Montero y la segunda la disputarán Julio Moreno y Eugenio López Chacarra. En cuanto a los mayores, Marta Martín que se clasificó tras vencer por un up a Noelia Cortés se enfrentará a Fátima Carriles. La segunda semifinal será la que enfrente a Silvia Calvo que ganó a Carlota Vascones con Paloma Vega. Entre los sub-18 masculinos será Sigot López quien se las tenga que ver con Jaime Benito, mientras que Javier Parada intentará su pase a la final enfrentándose a Borja Navarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!